Susana Parducci, maestra jardinera, perdió la vida cuando fue atropellada por un conductor que ni siquiera se detuvo a ayudarla. Esto ocurrió en el barrio de Flores. El hecho ocurrió el sábado pasado. Familiares y amigos están pidiendo, por favor, testigos que se acerquen a declarar y que aporten datos para dar con la persona que terminó con la vida de esta maestra. Otra víctima fatal en un accidente de tránsito, donde el conductor del vehículo que provocó la tragedia, primero chocó a la mujer de 52 años y luego escapó a toda velocidad. ¿Cuándo fue el accidente? Entre la una y las dos de la mañana. Vieron, digamos, el sábado de la madrugada. ¿Cómo fue? Y la verdad que, según lo que dice la gente, la atropelló y la arrastró hasta la esquina. Y nos arribamos ahí y nos vimos de acá nosotros y... pero no había nadie. Estaba, digamos, la valla esa que le ponen y después no se vio más nada. ¿Estaba el cuerpo todavía? Sí, yo lo vi de acá lejos, no me arrimea al otro lado. El accidente fue en la esquina de Carabobo y Alberdi en el barrio de Flores. Y la víctima, identificada como Susana Parduzzi, perdió la vida en el acto, a pocos metros de llegar a su casa. Acá hay un, digamos, muchacho que... veo a una chica que trabaja en la agencia. Creo que era profesora de él, era allá en la misericordia. Y... Y después al otro día me enteré que es de un edificio de acá al lado, de los 60. ¿Es una esquina peligrosa? Sí, porque lo que pasa es que está el semáforo de aquel lado que corta, digamos, por las mangas cuando dan vuelta. Entonces debe ser que confunde eso y cualquiera que se larga de ella, ¿no? Está en verde y lo tipo rasca. Hoy, el colegio Misericordia, donde Parduzzi trabajaba como docente, está cerrado por duelo. Mientras que la policía analiza las imágenes que quedaron registradas en la cámara de seguridad ubicada en la esquina, para dar con el conductor del vehículo, que continúa prófugo. Y para mí tiene que haber si las cámaras están activadas, digamos, de la esquina están activadas y después hay tres cámaras más atrás. Tienen que registrar las cámaras.